Maquinaria y personal de la Comisión Municipal de Agua Potable en el Santariado vienen trabajando a marchas forzadas sobre la calle Guillermo Prieto, mejor conocida como La Cañera, en Ciudad Manque. Esto a la altura de la calle Pintero, con el propósito de solucionar grandes problemas que existen en el sistema de drenaje sanitario en este sector. Un problema que se ha hecho ayer, al paso del tiempo. Un problema de mucho tiempo para las familias que radican en la colonia Núñez, colonia Nahuatl número 2 y colonia Quintanilla. El problema que registra la red del drenaje sanitario en este sector afecta grandemente a los habitantes de las colonias anteriormente mencionadas. Se trata de un desperfecto que registra el colector federal del sistema de drenaje sanitario. El colapso de este colector se encuentra a una gran profundidad por lo que se trabaja en la fractura del concreto hidráulico de la calle Guillermo Prieto, donde habrá de realizarse algunas operaciones bastante financiadas para poder llegar y desistir la tubería pescada, reponerla y dar solución a este viejo problema de las colonias altas pescadas, donde existe un montón de cubas y aguas negras en varias decenas de hogares. Y vemos cómo el tráfico vehicular en la calle Guillermo Prieto se ve un poco alterado a causa del trabajo que realiza el equipo mecánico de la posición municipal de agua potable de San Caliado.